Israel como tal debe desaparecer, ¿no? A ver, a raíz del genocidio de Gaza, la comunidad internacional, la misma que había decidido enterrar definitivamente la causa palestina, se está aferrando de nuevo a una vieja solución diplomática que se basa en la consistencia de dos estados sobre la misma geografía de la Palestina histórica. Salvo Israel y quizás Estados Unidos, que está supeditando el reconocimiento palestino a lo que decida, ¿cómo no?, el estado sionista. O sea, buena parte del mundo está apoyando esta salida, incluidos muchos países árabes, como decía. Incluso algunas facciones palestinas la ven como la única factible, ¿no? Pero yo creo que es porque es tan grande el poder del sionismo para imponer su realidad sobre el terreno que no queda otra que aceptarla, por muy injusta, por muy aberrante y por muy ahistórica que sea, ¿no? Porque no hay nada histórico como lo que sucedió en el 48 allá, ¿no? Hasta cierto punto tiene cierta lógica porque la solución de dos estados se apoya en resoluciones internacionales, tanto de la Asamblea como del Consejo de Seguridad de la Ciudad Unida. Y ellos, esas resoluciones, junto con alguna otra legislación, articula lo que se conoce como la legalidad internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues si nos acercamos a esa legalidad, parece que estamos en el camino justo, en el lugar justo de la historia, ¿no? En el correcto de la historia. Sin embargo, esa solución jamás ha estado cerca de implementarse y casi siempre, o siempre, por causa de la posición frontal de Israel, cuyo objetivo primario, desde el primer minuto uno, fue siempre adueñarse de toda Palestina, como lo demuestra el que sea el único estado del planeta que tiene su frontera sin delimitar, tras más de 70 años de belicosa existencia, y como también lo demuestra el hecho de que el enviado sueco de la ONU para delimitar las fronteras palestinas, Folk Bernadotte fue asesinado por el sionismo, ¿no? Las ofertas que Israel ha ido poniendo sobre la mesa jamás ha incluido a Jerusalén ni a los lugares santos del Islán para los palestinos. Las ofertas más recientes tampoco dejan el control sobre su espacio aéreo, pero ni tampoco es que tenga fronteras, ni aguas territoriales, ni siquiera las riquezas de su suelo, como el agua o el gas. Hasta le están prohibiendo expresamente que pudiese tener en un futuro un estado, un ejército propio, ¿no? En definitiva, cualquier parecido con la realidad de un estado soberano es pura coincidencia. Realmente lo que están ofreciendo negociar es un conjunto de cárceles rodeadas de colonias habitadas por extranjeros extremistas fortísimamente armados y además con ganas de asesinar a palestinos, rodeados de vallas con concertinas con checkpoints militarizados que te impiden ir de un sitio a otro dentro de ese archipiélago de campos de concentración en los que los invasores graciosamente van a dejar vivir a los habitantes orinarios de la zona. Una auténtica salvajada, una barbaridad. Evidentemente, ningún dirigente palestino puede aceptar tal cosa si no lo hubieran hecho, por muy al servicio que estuviesen de Estados Unidos y de sus aliados, porque es que no duraría ni una semana en el cargo. Sin embargo, y lo hemos visto millones de veces los que seguimos en el conflicto o la causa palestina, la presa corporativa, tras cada ruptura de las negociaciones, nunca ha dudado ni un solo segundo en culpar a la intransigencia palestina del fracaso de la espantomima de negociaciones que el occidente colectivo ha ido armando con la connivencia tanto de la OLP, por un lado, como de la autoridad palestina por otro. Así se han ido forjando en el imaginario popular occidental, no mundial, la falsa imagen de unos árabes intransigentes que no han querido negociar porque ellos lo pedían todo y de un Israel que hacía enormes y dolorosos sacrificios para lograr una paz que siempre, supuestamente, como ellos dicen, le negaron los palestinos. Pero desgraciadamente todavía es mucho peor. Cuanto más tiempo ha pasado, esos territorios ocupados con la fuerza se han ido afianzando como conquistas, gracias a la llegada de alrededor de medio millón de extranjeros venidos de muchos países del mundo para expulsar a la población local. Y cada vez que un país, una organización, una persona denunciaba esos asentamientos ilegales del gobierno de Tel Aviv, de Tel Aviv siempre contestaba con un mantra absurdo. Las colonias no son un obstáculo para la paz. Lo hemos escuchado mil veces en la ONU, en los periódicos y en miles de sitios. Pero así, poco a poco, el espacio para el futuro estado palestino se fue reduciendo hasta el punto en el que hoy es imposible trazar una frontera para la constitución de un Estado con la coletilla que debe llevar esos Estados viables. Para la constitución de un Estado viable. Se puede deducir que los asentamientos ilegales, los que están dentro de las fronteras palestinas trazadas en el 67, las que se consideran internacionalmente reconocidas, se tendrían que desmantelar. O bien quedarían dentro del propio Estado palestino, que también se ha escuchado eso alguna vez. Pero eso es algo que nadie con un mínimo de conocimiento de cómo funciona la región podría admitir que fuera no deseable, que a lo mejor sí, pero de luego no factible. Así que, a ver, ¿cuál es la solución? ¿Hay solución? Yo me preguntaría, ¿hay solución? Al seanismo se lo han visto a las claras cuáles son sus intenciones durante el presente genocidio. Para eso ha servido también. Son las mismas que pretendía Hitler, la solución final. O sea, matar a todos los palestinos que les sea posible y de portar al resto fuera de su tierra. Esos eran los planes que había también detrás de la nación de Cisjordania que estaba a punto de firmarse. No nos olvidemos de ello. Estaban preparándose justo antes del ataque de la resistencia a los territorios ocupados el 7 de octubre. Y eso es también lo que están intentando ahora con los gazatíes. De hecho, han tanteado a Jordania, han tanteado a Gisto, a Europa, e incluso a la República del Congo y a otros países de la África subsahariana como posibles lugares donde deportar, expulsar o transferir, como a ellos les gusta decir, voluntariamente también, eso sí, a los palestinos de la franja. Ahora que eso no parece posible, con el permiso de lo que vaya a suceder en Rafa durante los próximos días o semanas, Israel parece que se va a centrar en pretender mantener el estatus quo anterior, aunque controlando gazas de manera mucho más directa. Ellos insistían en que se habían retirado de la franja de gazas aunque nunca lo dejaron porque la franja era una cárcel y ellos tenían la llave. Pero lo que quieren que sucedan gazas a futuro, quizás sea, si no pueden echar a los gazatíes, pues actuar igual que actúa en Cisbordania, donde no cesan de entrar a cada pueblo, a cada campo de concentración o a cada casa para asesinar a quien quieran sin ningún tipo de resistencia. Pero eso no es lo que dice o lo que afirma pretender la Unión Europea o la ONU o incluso a veces Estados Unidos o la comunidad internacional. Mayoritariamente ellos dicen que contemplan la creación de un Estado palestino según dictan las resoluciones de Naciones Unidas. Sin embargo, nadie se atreve a dar ningún detalle adicional. Eso es Estado viable, esa coletilla que yo decía. Israel jamás va a aceptar ese Estado. Ellos están donde siempre han estado y jamás han querido reconocer. En la construcción del Eretz Israel, del Gran Israel, como muestran, por ejemplo, las bandas azules de su bandera, una banda azul del río y otra banda azul del mar, desde el río hasta el mar. Así las cosas, la única solución justa y duradera para la región pasa por la desaparición del Estado espallido de Israel. La vuelta de millones de cronos judíos a sus países de origen, no pasa nada, casi todos tienen su doble nacionalidad, algunos cientos de miles o casi cerca del millón se habrán ido ya. el retorno, por supuesto, de los 5 o 6 millones palestinos de la diáspora, tal y como diste la resolución de 194, según los registros oficiales de la URWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados. Y ahora se entiende por qué Israel quiere acabar con esta agencia y sobre todo quiere quemar esos registros. Y desde luego, como decía, todo pasa por la creación de un único Estado de nombre palestina y absolutamente confesional, donde obviamente los judíos quedarían en minoría, como le pasa a la población blanca en Sudáfrica después de la Pajay, pero eso siempre fue así en Palestina y lo demás ha sido un artificio militar, prácticamente. Pero claro, Occidente, desde luego, jamás va a permitir una solución de este tipo, pues equivaldría a perder a su mayor colonia y su mayor puesto avanzado militar en Asia Occidental, que, bueno, desgraciadamente casi para ello es la gasolinera del mundo. Pero estoy convencido que es la única manera de hacer justicia, de reparar el daño causado y restablecer la paz en la región. No olvidemos que Israel ocupa por la fuerza, además de palestina íntegra, zonas de Siria y zonas de Líbanos y además es el principal foco de inestabilidad mundial desde su ilegal y arbitraria creación. A las pruebas nos remitimos, nada más que podemos ver lo que está pasando en este mundo que está al pique de la guerra mundial simplemente porque Israel no ha querido cumplir jamás con sus obligaciones internacionales o del respeto a la legalidad. Así que, bueno, creo que hay que ser conscientes también, no podemos ser ilusos, de que nada de esto será posible mientras Estados Unidos siga siendo el hegemón mundial, ¿no? Digo, la destrucción del Estado de Israel. Pero afortunadamente el trono de hegemón está en disputa en estos momentos en muchos ámbitos, en el económico evidentemente, pero también en el militar o incluso en el tecnológico que ya hablaremos otro día. Quizás eso de los dos estados pues quizás podría ser útil como paso intermedio hacia la solución definitiva, hacia la destrucción de Israel, pero poco más. Lo que sí yo avisaría es que tienen que tener cuidado esos colonos sionistas, tienen que saber que en el momento en que un mundo multilateral vaya a surgir de la ceniza del orden basado en la regla norteamericana, Israel va a ser el primero a caer y esta vez para siempre.